¿Qué pasa con la carpeta administrativa 169-2018? Elementos ministeriales cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de un segundo posible secuestrador relacionado a la carpeta administrativa 169-2018. Tras el plagio del 29 de mayo, un operativo de rescate de elementos especializados de antisecuestros llevó a cabo un trabajo de investigación al ubicar un domicilio que fungía como casa de seguridad en la calle Gilguero con calle CTM del fraccionamiento Villas del Sol en la tercera etapa del municipio de Solidaridad. El detenido, identificado como Domingo N, fue asegurado al salir del Hospital General de Solidaridad no sin antes informarle sus derechos y los motivos de su detención.